¿Qué es la fruta del año pasado? Ya no se puede tener resguardada, es fruta de buena calidad, es fruta que el consumidor tiene en las góndolas en este momento y de lo cual el productor no está percibiendo nada, no tiene precio para esa fruta y eso hace que hoy se esté demostrando, regalándole a la gente que pasa, a la comunidad, demostrando la sensación, que cada vez se pone más crisis y donde cada vez nos cuesta más vender y producir.